Max Cavalera, cofundador de Sepultura y actualmente en varias bandas como Soulfly o Cavalera Conspiracy, habló en That Metal Interviews sobre las giras de conmemoración de Sepultura. Desde hace años, Max y su hermano Igor Cavalera han estado haciendo giras con los discos Beneath The Remains, Arise y Roots, por lo que se le preguntó al amigo Max si no se habían planteado ampliar las giras con otros álbumes clásicos de la banda. ¡Claro que sí! Hay un motivo por el que las giras han sido un éxito y es que la gente quiere escuchar esos temas con la voz y la batería originales. Volver a Morbid Visions, la época del Black Metal, Bestial Devastation, estaría tremendo, es algo mucho menos sofisticado pero muy poderoso. Estaría encantado de tocar esos temas. Y también Schizophrenia y Chaos AD, que para nosotros fue un punto de inflexión porque fue el álbum que nos trajo el éxito internacional. Tiene temas como Territory, Refuse Resist o Propaganda. Cuando hagamos la gira, Chaos AD será una gran gira, pero puede que hagamos una gira con todos esos álbumes. Los fans los quieren escuchar y nosotros nos divertimos tocándolos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu época o tu formación favorita de Sepultura? Cuéntanos.